En el sureste de México, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología de México avanzan con el rescate de piezas arqueológicas de la cultura maya que se van descubriendo por la zona donde pasará el gran proyecto Tren Maya, hace unos días descubrieron algo sorprendente, resulta que los arqueólogos que trabajan en las tareas de restauración y conservación de la ciudad maya de Chichén Itzá hallaron en el área una ofrenda de cinco vasijas que muestran la relación entre las culturas mesoamericanas, dijo este lunes el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Hace alrededor de una semana se pudieron encontrar con esta interesante ofrenda donde aparecen cinco vasijas, tres de ellas son de tripodes y tienen cierta correlación con áreas culturales del sur de los estados de Campeche y Tabasco en la península de Yucatán. Así lo explicó el funcionario en la conferencia de prensa presidencial que se realizó en Palacio Nacional. El director del INA, Diego Prieto Hernández, se refirió al hallazgo al mencionar los elementos arqueológicos recuperados durante la construcción del Tren Maya, un proyecto ferroviario que conectará los principales puntos arqueológicos de la península de Yucatán, donde se ubica el sitio de Chichén Itzá. Otra de las vasijas tiene una decoración a manera de ave, fue lo que dijo el director del INA, Diego Prieto, donde señaló que probablemente sea un pavo de monte. Esta figura tiene correlación con las culturas que se desarrollaron en las tierras altas de Guatemala. Como ven ustedes, había una relación muy fuerte entre las distintas áreas culturales del área maya mesoamericana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado la orden a los arqueólogos para que recuperen todo lo que van encontrando a su paso, para poder exhibirlas en los lujosos museos de sitios que se están construyendo en la zona. De igual forma, los trabajos avanzan en la reconstrucción de sitios arqueológicos, donde los mayas ofrecieron grandes sacrificios tal como lo es la Ciudad de Cobá. En la porción norte del estado de Quintana Roo, al poniente de Tulum, entre las lagunas de Cobá y Macanxoc, se localiza una enorme ciudad de los antiguos mayas llamada Cobá, que quiere decir tierra húmeda o agua turbia, cuyo núcleo principal ha sido reconocido este año por decreto presidencial como zona de monumentos arqueológicos. Aunque los indicios de sus primeros pobladores datan de los primeros años de nuestra era, fue hasta el periodo conocido como Clásico, entre los siglos IV y VIII, cuando alcanzó su mayor desarrollo, llegando a cubrir una superficie de 70 kilómetros cuadrados con más de 50.000 habitantes. Su rostro urbano se caracteriza por una extensa red de caminos, o Sakbeo, tanto al interior de la ciudad como hacia pueblos y ciudades aledañas. Ejemplo de ello es el llamado Sakbe 1, con 100 kilómetros de longitud, que conectaba a Cobá con Yakxuná, en las inmediaciones de Chichen Itza, mientras que el Sakbe número 9, de 20 metros de ancho, es ejemplo de una calzada que conecta a los sectores de la ciudad con el grupo Macanxoc, que por el gran número de estelas y altares localizados en el área, correspondía a un gran centro ceremonial dedicado a rituales religiosos. En Cobá encontramos principalmente dos estilos arquitectónicos, uno cercano al estilo Petén, con basamentos escalonados de gran verticalidad y con esquinas redondeadas, y el estilo Costa Oriental, correspondiente a una ocupación posterior, con templos más pequeños de techos planos, columnas en los pórticos y gruesas capas de estuco como revestimiento. Aunque en su origen la mayoría de los edificios de Cobá estuvieron pintados, por las condiciones climáticas y el transcurrir del tiempo, solo se conservan algunos restos de pintura al interior de los recintos. En su momento de esplendor, llegó a tener más de 50 caminos y grupos arquitectónicos de gran complejidad, con patios, adoratorios, plazas y juegos de pelota. Entre sus principales construcciones sobresale el Nojo Shmuel, o Montículo Mayor, que con más de 42 metros de altura, representa una de las edificaciones mayas más elevadas de la península de Yucatán. Hay que destacar también la pirámide conocida como la Iglesia, de estilo Petén, con 24 metros de altura, que se yergue sobre la espesura de la selva circundante. Otro rasgo característico de esta antigua urbe maya es la presencia de un gran número de estelas con escritura glífica, erigidas para conmemorar diversos episodios de la vida de sus gobernantes, de las cuales, hasta el momento, se han podido identificar 14, que nos permiten reconocer los vínculos que mantuvieron con otras ciudades contemporáneas. Las investigaciones revelan que hacia el siglo X de nuestra era, en los inicios del posclásico, inicia el declive de Cobá, lo que pudo deberse al considerable poder que alcanzó Chichen Itzá, que vino a desplazar a Cobá como centro hegemónico en la región. Desde el siglo XIX, diversos exploradores fueron cautivados por Cobá, como Stephens, en 1842, Peón Contreras, que en 1882 se ocupó de describir el sitio, o Teoberto Mahler, que nos heredó un invaluable testimonio fotográfico de lo que se dio en llamar las ruinas de Cobá. Así como una pléyade de investigadores que en el último siglo han contribuido con sus estudios a la mejor comprensión de esta antigua urbe. Recientemente, Cobá se ha insertado en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, que forma parte del proyecto prioritario del Gobierno de México, Tren Maya, CEBA AMBALAM, que se ocupará de impulsar diversas tareas de investigación, conservación y apertura de nuevas áreas a la visita pública, incluido el arreglo y acondicionamiento de más de 3.400 metros lineales de senderos interpretativos. Se construirá también una nueva unidad de servicios, un campamento arqueológico, módulos de investigación y depósito de bienes culturales, así como la habilitación de ciclovías. A su vez, y de la mano con la comunidad y los ejidatarios, pondremos en marcha un centro de atención a visitantes y un museo comunitario, para la mejor comprensión de la historia del sitio, en el contexto del desenvolvimiento y la resistencia de la civilización maya, de ayer y de hoy. Próximamente para darles un ejemplo quisiera señalarles que hace alrededor de C."N."N."N."N."N."N."N". de una semana pudimos encontrar esta interesante ofrenda donde aparecen cinco vasijas, tres de ellas son estas como la de arriba al centro, son de trípodes y tienen cierta correlación con áreas culturales del sur de Campeche y Tabasco, la de abajo a la izquierda, como ven ustedes tienen una decoración muy interesante a manera de ave, probablemente un pavo de monte y esta figura tiene correlación con culturas que se desarrollaron en las tierras altas de Guatemala, como ven ustedes había una intensidad de relación muy fuerte entre las distintas áreas culturales del área maya mesoamericana, también tenemos todo un gran proyecto de museos alrededor de la ruta del tren maya, uno de ellos lo vamos a desarrollar con el gobierno de Yucatán, aquí tenemos al gobernador Vila con el que estamos platicando para poder generar el museo de la historia del pueblo de Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!